Alineados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 y con clara perspectiva de género, los presupuestos 2024 de la Diputación Provincial llegan mañana al Pleno. 126 millones de euros en total, 137 millones con los organismos autónomos. Un hito remarcan desde el equipo de gobierno que las cuentas para el año que viene estén listas con tanto adelanto y que cuenten con el apoyo del Partido Popular. Previsión económica con una reducción de la deuda en la institución hasta un 93,75% menor que en 2015. Hace ocho años la deuda de esta casa estaba en torno a los 50 millones de euros. A día de hoy, para ser más exactos, a día 31 de diciembre del 2023 va a ser de 2 millones y medio de euros. El nivel de endeudamiento que tenía esta casa cuando entramos era del 52% y vamos a acabar el año con en torno a un 2% del nivel de endeudamiento. Es un presupuesto continuista en todo aquello que funciona, innovador en todo aquello que la experiencia nos dice que tenemos que cambiar y nos sentimos bastante satisfechos del resultado de las cuentas. Nos sentimos también muy satisfechos de la manera de llegar a ellas. Casi 21 millones y medio de euros se destinarán a promoción económica y apoyo a los municipios, cerca de 25 millones a servicios sociales, algo más de 4 millones de euros se destinarán a medio ambiente y turismo, casi otros 4 para educación y cultura y 3.711.000 euros se destinarán a deportes. De cara a los ayuntamientos ponemos a disposición de ellos más de 5 millones para la financiación de este tipo de gastos en diferentes convocatorias. Seguimos apostando también por el plan de empleo, que aunque sea una colaboración con la Junta de Comunidades, los últimos beneficiarios son los ayuntamientos y los parados seguimos teniendo una colaboración amplia, como os decía, con todo aquel tejido social que es importante en la provincia. Una fórmula que entendemos mucho más transparente y mucho más adecuada al momento en el que estamos viviendo y a lo que se nos exige a las administraciones públicas, que es abandonar la fórmula de los convenios, de las subvenciones nominativas, de las excepciones y trabajar en la línea de las convocatorias en concurrencia competitiva. El equipo de gobierno habla de unas cuentas fruto del diálogo y del consenso. Agradecen la disposición para su voto a favor al Partido Popular, Vox ha anunciado una enmienda a la totalidad. Unas cuentas que supondrán unos 50 euros de inversión por habitante.